Pues ya está, ya hemos visto el bromero, el chistoso, el cuentachistes, acabamos de salir Ahora mismo del cine, y bueno, no nos apetecía este vídeo, pero bueno, dos o tres minutos hablando así de la película Diciendo lo que no, así en caliente, ¿no? Sí, sí, sí Salen cosas muy bravas una vez Sale el calentón, sale el calentón Entonces, las primeras impresiones creo que han sido de... nos ha gustado Sobrevalorada, ya lo he dicho, lo he dicho Ya lo he soltado Pero creemos que... a lo mejor toda esta locura por la película y este gusto tan desordidado y tan... A lo mejor es pasarse un poco La película está bien, la película está muy bien Está bien, está bien Joaquín está espectacular, espectacular Sí, sí Está estupendo El rollo ese así tan cercano y del rollo peli independiente y con una fotografía muy bonita Ese es el problema, es el problema, que es musulm danse Con la... Es motor opto Bueno, pero eso está bien, por lo menos al principio entra muy bien Por eso todo eyaculan, pero sobrevalorada Yo sabía lo que iba a haber y he visto lo que sabía que iba a haber y no me ha gustado A mí me ha gustado mucho A ver, no es que no me haya gustado, pero no es... no es para tanto Yo creo que a lo mejor el resumen sería ese Una gran película, una buena película, una película que está bien o una película que no me cansa Ni te aburre, ni está mal hecha, ni nada de eso, pero... No es para tanto, creemos que no es ninguna locura A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, la fotografía, ese juego con las luces, con los colores, el naranja, el azul... Ha habido un poco de flasheo al principio Sí, un poco jota jota Ha habido un poco de flasheo de vamos a hacer que te tire un poco la lámpara, ¿sabes? para darle tensión Ese rollo intimista muy chulo, el que haya un poquito de escenario me ha gustado mucho, ¿no? Porque tiene la casa, tiene el trabajo, tiene cosas muy chulas Las escaleras subidas a casa, esos escenarios así muy bonitos La banda sonora me ha gustado mucho con el chelo El chelo, es que el chelo es triste, el chelo es chungo Ese chelo me ha gustado mucho, creo que ha acompañado muy bien También Pero... Yo personalmente no diría que es el mejor Joker ¿Eso es lo primero? Yo no entiendo a este Joker como el mejor Joker que se ha hecho O que puede hacerse, muchísimo menos Es la visión que tiene Todd Phillips y Joaquín Fénix de este Joker Este es el Joker que no se entiende Vale, 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 vale Te puedes pasar, te invito a cenar Te doy mis 7 euros y adelante Te puedes venir a cenar Ahora, no te voy a hacer el mejor plato para cenar El mejor plato no te lo voy a dar Te voy a dar de comer Nos pedíamos un kebab y si quieres te convido Pero no te vas a comer el kebab del Paso Corvera Te voy a poner otro cualquiera Sí Porque yo entiendo al Joker de otra manera O al menos al Joker del que conocemos Que hemos vivido es diferente, ¿no? Que no es un payaso Algo que me molesta mucho desde ya Desde ya, ¿no? Desde que soy el trailer Es que es troco pureta Es troco pureta para eso Pero para mí, creo que para el 98% de la humanidad Joker no era un payaso Nunca ha sido un payaso Joker no tiene la nariz roja Era un buffon Era un arlequin Era alguien que jugaba mucho con la brisa Con la broma Y que tenía esa maldad Y eso no es un payaso Eso para empezar Pero las maquilladas Es que han querido ir por ahí Pero donde yo quería ir Era el rollo de que Este Joker no tiene nada que ver con el Con el Ledger No tiene nada que ver con un John Nicholson No, no, no Muchísimo menos con un Charles Leto En el sentido de que El ucraniano El ucraniano es como un cayerro Pica cobre En el sentido de que Yo no me imagino a este señor Siendo el antagonista Siendo el villano O siendo el personaje Que ponga en problemas a Batman No, para nada Pero ni muchísimo menos Está guay Ese rollo psicótico Y ese tío perdiendo la cabeza Y esa risa nerviosa Buurísimo Genial, tío Una pregunta ¿Llora o se ríe? Yo entiendo que llora Y que es muy bonito además Que llore así Pero es vuestra misión ¿Le habéis puesto nombre? ¿Para vosotros es Arthur Fleck? Perfecto ¿Para vosotros La risa es que llora Se ríe de una risa nerviosa? Perfecto ¿Un tío que pueda tener alucinaciones Y cosas locas? Perfecto Ese es el Joker Que nosotros hemos estado Que hemos conocido Durante el turno No ¿Cuándo podemos hacer spoiler? Yo creo que ya Sí, ¿no? Acho ¿Por qué Thomas Wayne Es el mismo actor Que sale en la trilogía De Batman de Nolan? ¿No hay más gente en Gotham? Sí, eso te rompe un poco Acho, a mí me ha roto ¿Por qué Thomas Wayne Es ese actor Que hace de senador? ¿Por qué? O de gobernador No sé de qué coño Pero ¿Por qué es el mismo Es que lo veía en Escocía, tío? Me escocía verlo Me escocía Y luego lo de la carta Lo de la carta Sí, ha habido Lo de la carta A mí personalmente El juego de que De intentar engañar Con que a lo mejor resulta Que podría ser Que puede ser Que a consecuencia De que Cuando todos sabíamos Que eso no podía ser así Así que Que toman un buen zagal Un buen tío Esa es un trama Que no viene a cuento para nada Igual que La muchacha La negrita Novia Que Luego está muy bien Como nos han engañado con eso Lo arreglan Bien, bien arreglado Bien, bien arreglado Bien arreglado Pero Bueno En definitiva Que Que sí Pero no Gran película Y sí Pero no Que podemos volver a ver La que se puede disfrutar Que está guay Que es una visión interesante Bien Yo la volvería a ver Pero dentro de un tiempo Sí No es de esas de Una semana vengo Y pago otra vez No, no Cuidado Cuidado Muchas cosas positivas Pero Sobrevaloradas Pero Creo que Y a lo mejor Lo único que están haciendo Ahora mismo esto En YouTube Y probablemente Alguien lo agradezca Pero es así tío Es así Tampoco es la hostia Está guay Pero tampoco es la hostia Puede ser La mejor película de DC Hasta el momento Es que no es Esto no es una película de cómic Tío Es que no es una película de cómic Lo ves Has caído en su trampa Has caído en su trampa ¿Te crees que es un dancer? Nada Eh, bueno Ya está Nuestro primer vídeo Haciendo esta mierda Eh, dentro de un par de días La criticamos Y hacemos una revión Condiciones Con Marcelo Con Marcelo Efectivamente Pero Adiós Adiós Adiós